Familiares de presos políticos junto al equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y miembros de la Alianza Cívica, entre otros autoconvocados, realizaron un piquete azul y blanco por la libertad de todos los presos políticos en un hotel capitalino en donde hubo fuerte presencia policial. ¡Defimir es un delito! ¡Lo que está en su delito! ¡Defimir es un delito! ¡Porque venga! ¡Que se sube! ¡Que se sube! ¡Que se sube! ¡Que se sube! ¡Libertad! 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 No se rinde, exige justicia. Usted tiene que estar al lado del pueblo, no de los matones. Usted es pagado por el salario de los trabajadores. Usted se deben al pueblo, firmen lo que quieran, aquí estamos. No les tenemos miedo, no les tenemos miedo. Porque los derechos humanos no se negocian, no se rinden con miedo, no les tenemos miedo. Ustedes también, ustedes tienen derecho a decir no a reprimir al pueblo. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Justicia para los asesinados. El ceniz, igual como le dijo la doctora, también va a defenderlo a ustedes. Que nada tienen que ver, que son unos soldados que los de atrás los tiran como perros. Que esos que están filmando y riéndose, piensan que son eternos. Pero no van a caber, como no ocuparon tampoco en el avión de Evo. No van a caber todos, no van a caber. Déjense de ser cínicos y miren en realidad lo que les está pasando en su vida. A eso de las 12 del mediodía, también universitarios realizaron un plantón en las instalaciones de la Universidad Centroamericana, UCA. ¡Se han ido a la paz a los niños! ¡Cibertad! 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 Para Noticias 12, Castalia Zapata.